Atención nutriólogos, nutriólogas, si estás en este mundo, este episodio te interesa. Bienvenidos a The Tito Show. Y volvemos un episodio más, año nuevo, ya 2021. Este 2020 ha sido un año increíble, Mario. ¿Cómo te fue el 2020? ¿Bien o no? La verdad, sí. Es uno de mis mejores años. Tengo que decirlo. Tito, gracias otra vez por estar en una emisión, la número 420 millones de The Tito Show. Muy contento de poder iniciar el año y que mejor aquí tienes para supercar. Vamos a romper récord de episodios 2021 y vamos a romper récord de gente que nos escucha en países. 2020, para que sepa la gente que nos está escuchando, me encanta Spotify porque Spotify está creciendo mucho. Y Spotify nos lanzó el resumen del 2020. Llegamos a más de 21 países con el programa de The Tito Show. Así que me tiene muy contento eso. Y el reto 2021 es romper las fronteras a más países y obviamente más episodios, obviamente más invitados y obviamente más reproducciones. Y gracias, agradecerle a toda la gente que nos escucha en The Tito Show y todos los emprendedores. Y hoy traemos, como siempre, una invitada especial, fundadora de una marca que se llama Nutri Ideas, que ella ya nos va a contar ahorita de qué trata. Pero estamos también aquí y saludar a la gente, el staff que está ahí atrás. Espacio Emprendedor, estamos en emisión con Espacio Emprendedor. Que se escuchen los de... Ya saben, están medias tristes todavía porque duraron como un mes de vacaciones y ya no se acuerdan lo que es trabajar. Así que Mónica, por ahí está, saludos a Mónica que está por allá, que ya no se acordaba lo que era trabajar. Hoy tenemos a Mariana Custodio en el estudio. Mariana, muy buenos días. Gracias por estar en The Tito Show. Hola, Tito. Muchísimas gracias. Hola, Mario, por recibirme en este espacio. Estoy súper contenta de compartir con ustedes este momento y echar una buena platicadita. Vamos a platicar de qué haces como emprendedora, qué te dedicas, cuál es tu negocio. Así que siempre me gusta que el invitado se presente, para yo no equivocarme. Así que cuéntale a la gente muy rápido a qué se dedica Mariana Custodio, por favor. Bueno, mi nombre es Mariana Custodio, soy fundadora de una página, un espacio, ahora ya una empresa que se llama Nutridas Fit. Todo empezó porque yo estudié la carrera de nutrición y hubo un momento que yo estaba estudiando en Monterrey, me tocó vivir sola, que empecé a cocinar, empecé a darme cuenta de las combinaciones de los alimentos y cómo ir tal vez mejorando mi vida y mi rendimiento de acuerdo a los alimentos. Entonces fue cuando decidí empezar la página de Instagram que se llama Nutridas John Bajo Fit y yo nunca me imaginé que iba a crecer tanto, que la comunidad iba a crecer tanto a nivel de ya poder sacar yo mis productos y poder ayudar a muchas personas a través de esta plataforma y de manera digital. O sea, he trabajado con personas al otro lado del mundo y me encanta sentir como esa cercanía a través de una plataforma pues tan simple. Oye, a ver, vámonos un poquito a la raíz. ¿Por qué surge la idea de abrir una página de Instagram como negocio? O sea, ¿en qué momento dijiste le voy a robar la idea, lo voy a hacer como esa persona? ¿Cómo te inspiraste para hacer una página de Instagram de nutrición? Pues la verdad es que no, cuando yo lo empecé todavía no había muchas. O sea, sí había algunas, pero eran como muy grandes, muy famosas. Por ejemplo, Sasha Fitness, que es súper famosa ella. Nunca jamás lo pensé como una idea de negocio. O sea, esto empezó porque mi prima literal con la que yo vivía en Monterrey me dijo Prima, ¿cocinas deli? ¿Por qué no subes tus recetas? O sea, compártelas con la gente, está bien rico, está bien fácil, está bien padre, compártelas. Y yo, ah, pues sí. O sea, nunca lo pensé por otro lado. Fue ya hasta que la página fue creciendo que la gente me empezó a pedir, oye, ¿por qué no haces un reto? Oye, dame consulta. Empezó obviamente con consultas, pero cuando ya no podía de tantas, fue cuando surge la idea de hacer los retos porque de esa forma puedo ayudar a muchas más mujeres desde una sola parte. Ok, ok. Oye, ¿y de dónde sale el nombre Nutri Ideas? Ay, pues entre que estaba platicando con mis amigas, mi prima, o sea, ideas de nutrición, pues ahí calándole de repente salió Nutri Ideas y se quedó. Al principio obviamente como que no me, como que sentía raro referirme a mí o a mi página como Nutri Ideas porque ahorita ya todo el mundo es de que Mariana Nutri Ideas o Nutri Ideas, o sea, ni siquiera es como que Mariana Custodio de repente. Entonces, ahorita ya me encanta y se volvió parte de mí, pero al principio como que sí estuvo un poquito, pues, entrar en calor con el nombre. Oye, eso está padrísimo. Y ahorita vamos con una pregunta con Mario, pero antes de que se me olvide. Hoy quiero que hablemos un poco, Mariana, de la importancia de la marca personal. Yo soy un gran creyente de la marca personal. Tú lo has estado trabajando. Así iniciaste con un Instagram creando recetas, donde sales tú haciendo las recetas. Para ti, ¿qué tan importante o qué tan poderoso ha sido el crear una marca personal en Instagram? O sea, tener un Instagram con una estrategia donde tú salgas hablando de un tema profesional, que es a lo que te dedicas. Pues, al principio me costó más trabajo. O sea, la verdad es que no me gustaba grabarme a mí misma hablando o grabarme yo haciendo las recetas. Me costó un poco de trabajo y era cuando yo escuchaba a mis amigas, a la gente que siempre me apoyaba de que Mariana, grábate tú, sal tú dando tips, platícanos, recomiéndanos cosas del súper o cómo hacer esta receta, pero sal tú. Y fue cuando yo entendí como la importancia de tener una imagen que respalda ese Instagram. O sea, te da mucha más confianza como persona ver un Instagram y saber quién está detrás, entre comillas, casi casi quién se hace responsable de esa información que te están brindando, de las recetas o de los planes nutricionales, de los productos. Entonces, fue cuando yo entendí esa importancia y empecé a salir más. Y obviamente, pues, como todo es un proceso, poco a poco. Al principio, pues, me tenía que grabar mil veces porque me daba pena y luego ya con el tiempo, pues, va fluyendo y va saliendo y vas encontrando tu forma de, de, pues, como de presentar y proyectar tu marca. Y ya te llamas natural y llamas tu personalidad y ya lo empiezas a comunicar, ¿no? Sí. Mario. A ver, yo tengo una pregunta. Hace, bueno, dos. ¿Hace cuántos años empezaste ya con este tema solo de nutridias? Más o menos. Uy, ¿qué serán ya? ¿Como tres, cuatro años? Como tres, cuatro años. Ok. Al principio nos estabas platicando que si bien ya existían cuentas en Instagram, en redes sociales sobre, sobre temas de nutrición, etcétera, digamos que tú fuiste como, pues, un poquito de las pioneras, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero a mí se me hace aquí una pregunta interesante. ¿Qué tan difícil hoy en día, preguntándote literalmente este 2021, el tema de la competencia en nutrición? Porque hoy en día podemos ver que ya hay, pero muchísimas. Y de eso, ¿cómo sobresales? ¿Qué valor agregado tú le das a la gente, a tus seguidores, para que vayan a la página de nutridias y no se vayan a las otras cientos que hay? Yo creo que es gran parte generar esta confianza con tu público. Yo cuido mucho también la información que transmito. Me aseguro que todo lo que voy a decir tenga respaldo científico. No puedo andar por ahí hablando al aire porque yo sé que muchas personas también me escuchan y confían en mí. Entonces, siento que esa es una parte, que ellos notan que yo me enfoco en decir cosas basadas en ciencia. También siento que es muchísimo que se bade por recomendaciones, porque como ya he estado haciendo los retos, veo que muchas personas que me siguen me ponen, ay, ola, es que me recomendó tal, ola, es que me recomendó tal. Siento que va mucho por ahí. Y la verdad es que siento que es eso, generar como una comunidad que ellos se sientan en confianza de también preguntarte cosas, que sepan que estás tú detrás, tal vez respondiendo y así. Porque yo lo que he notado con muchas de las nuevas páginas es que parecen directamente ya una empresa. O sea, su forma de publicar, su forma de dirigirse, son estilos diferentes y los respeto. Y yo sé que también para unas personas puede funcionar mucho mejor, pero en mi caso, hasta el momento, porque no he tenido una estrategia como tal de que voy a postear lunes, miércoles y jueves y un día voy a subir video. Ahora voy a hacer este como, no sé, truquito. No, o sea, ha sido totalmente natural y yo creo que pues es eso. O sea, eso te ha ayudado. Me ha ayudado. El ser natural. Ahora, pero yo quiero reforzar un poco la pregunta de Mario. ¿Qué consejo le damos a estas mujeres nutriólogas? Como que son las mujeres las nutriólogas, no hay tantos hombres, tal vez. Pero bueno, es igual, mujeres, hombres, lo que sea. O sea, alguien va empezando y existe algo que se llama el síndrome del impostor. Este síndrome del impostor quiere decir que a lo mejor a ti te pasó por algún momento cuando tú veías a Sasha y decías, oye, es que ya está Sasha, ¿no? Y yo qué voy a aportar. O sea, necesito saber mucho y entonces no puedo salir a redes a dar consejos porque la gente va a decir que no sé y no tengo la cantidad de seguidores que tiene una Sasha o qué sé yo. ¿Qué consejo le damos a estas nuevas nutriólogas que van saliendo? Porque tus nutriólogas ha habido siempre, muchas, a lo mejor han ido perdiendo el miedo de meterse a las redes sociales. ¿Pero qué consejo les das a estas nuevas nutriólogas en el tema de redes sociales? Porque muchas tienen el síndrome del impostor. Decir, no, no lo voy a hacer. Ya hay muchas. Yo creo que deben encontrar qué las hace diferentes. Encontrar su esencia y tratar de transmitirla a través de las redes sociales y encontrar su público. Tener cuidado también que no, bueno, eso es un consejo muy personal, obviamente, pero que no parezca catálogo porque de repente hay ya nutriólogas que estás viendo las historias y nomás están como enseñando cosas, tratando de venderte algo, tratando de promocionar X otra marca y eso yo también siento que a la gente como que no le gusta tanto porque a nadie le gusta que todo el tiempo le quieras estar vendiendo, promocionando algo. Entonces eso por una parte. Otra, pues que la verdad esto es muy lento, o sea, es mucha constancia, que no se rindan y porque de verdad esto sí es un proceso lento. Puedes, claro que comprar seguidores, pero pues de qué te sirve si no va a ser un público real que al final de cuentas le interesa lo que tú dices. Entonces, pues ser lenta, pero constante, estar subiendo, estar posteando y definitivamente grabarse a ellas para que la gente sienta esa confianza de que hay alguien detrás de esa página. O sea, que sí salga una cara, ¿no? Que es lo que decíamos, que si haya una marca personal para que genere la confianza. ¿Cuánto tiempo tardó Nutriideas en monetizar? Si empezamos a crear contenido y con base a esto que decías, ¿cuánto tiempo es el aproximado? Es decir, oye, pues ya empecé a cobrar. Yo creo que ha de haber sido un año y medio, tal vez dos, que empecé con los retos. Sí, como año y medio que empecé con los retos y que ya tenía suficiente audiencia que confiaba en mí. O sea, después de año y medio, dos años, empezaste con el primer reto. Sí. Y mientras era crear contenidos, dar recetas. Estar compartiendo. Estar compartiendo, sí, porque no puedes también querer estar cobrando por todo. Pues también se vale compartir y dar información de valor a tu gente. O sea, pues no, no todo el tiempo se trata de monetizar. Pero sí, yo creo que me tardé como un año y medio en que ya junté como un buen grupo de chavas que confiaban en mí para abrir el primer reto. Y en el primer reto creo que hasta lo hice gratis y se inscribieron como 30 y el próximo ya lo cobré así de que es súper barato. Y se iban inscribiendo, creo que en el primer grupo yo creo que tenía como 20 personas o menos entre la que les regalaba a mis amigas de que yo digan, por favor, postéenme. O sea, y súbanme a sus historias y les regalo. Y así poquito a poco. Y fue cuando la gente empezó a tener tan buenos resultados que ellas solitas me mandaban sus fotos de antes y después que yo ya lo podía subir. Y eso habla, o sea, una imagen de ese tipo habla más que mil palabras. ¿Y hoy en día cuántas hay en un reto? Sí, hay bastantes. Este sí, pues estamos por arriba de 500. Ok. Y espero pues ir creciendo más cada vez. Pues quiero ir mejorando este obviamente la estrategia para facilitarle más a las personas que lo están tomando. ¿Y tienes ya un equipo? A ver, cuéntame un poquito. ¿Eres tú sola? ¿Tienes más nutriólogas que ya empiezan a ayudar? ¿Cómo manejas eso? ¿Ya 500? A lo mejor el mismo asistente dice, oye, pues ya necesito algo un poquito más que sientan los más mentores, ¿no? O algo así. Sí, no, la verdad es que soy yo sola, entonces también por eso siento que necesito buscar un equipo de confianza, no necesariamente otras nutriólogas, porque soy muy, me gusta hacer las cosas yo, o sea, todos los planes, absolutamente todos los diseño yo, todas las recetas las reviso yo una y otra vez, todos los recetarios, todo, todo lo hago yo, pero creo que sí me servirá tal vez tener alguien de apoyo para el tema como tal vez de diseño, para ver la página, que es justo lo que estamos haciendo aquí en Espacio Emprendedor, me están ayudando ahorita como a definir ahora sí bien, aterrizar bien la marca, con el nuevo logo, me están haciendo la página, me van a hacer un manual de identidad para yo saber como, para seguir una línea y se va tal vez un poquito más clean, un poquito más profesional, pero sin perder mi esencia. Pero pues por el momento sí soy yo solita y sí, o sea, no, casi no tengo vida. Oye, oye Mario, y quiero que esto lo hemos platicado mucho y es nada más reforzar otra vez. La gente se desespera, saca su marca personal y muy bien lo dijo Mariana, es un tema de un proceso, año y medio de creación de contenido, ¿no? Y esta creación de contenido es ir creando tu branding, ir posicionando tu marca. Y la gente se desespera, Mariana, la gente, la nutrióloga, la dentista, el coach, todos quieren subirse a redes y quieren luego, luego cobrar y no están teniendo resultados y dejan de publicar y falta la constancia. O sea, ¿qué hizo Mariana para tener esa constancia? ¿Cómo le haces? Pues es, es que ni siquiera, yo de verdad creo que va desde que si una persona, una nutrióloga X, solamente quiere estar en redes para poder cobrar más o para poder hacer y ganar tal vez más, entonces ahí está el problema. Yo como, o sea, de verdad nunca lo empecé por esa parte. Lo empecé porque yo decía, ¿por qué la gente no sabe esto? ¿Por qué la gente? Esta información de tan básico como sabes cuánta azúcar tiene el refresco que te estás tomando, mejor toma esto, haz pequeños cambios que te pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. O sea, ya mí se me hacía como muy, pues no me cuadraba que la gente no tuviera acceso a ese conocimiento y yo lo viví obviamente en carne propia. Yo me fui un año a otro país y esto fue obviamente saliendo de la prueba. Me tomé un año sabático, me fui y yo en ese momento no sabía ni que era una caloría, ni que era un carbohidrato, ni que era nada. Entonces yo subí pues bastantito de peso. En esa época subí como 11 kilos. Clásico, sí, tú fuiste Europa y como todas. Como todas, o sea, me la pasaba comiendo crepas, nutella, azúcar y pues sin saber. Y pan, obvio. Entonces yo subí muchísimo de peso y cuando regresé a México yo veía como que la gente aquí estaba peor obviamente que lo que yo veía en Europa. Entonces a mí me sonó mucho como hacer algo que pudiera yo hacer reach a más personas y ayudarlas con pequeños cambios de estilo de vida. Entonces pues desde ahí entonces estarás publicando, subiendo, subiendo, subiendo. Entonces yo creo que desde esa parte hay que pensar que la constancia es porque de verdad quieres ayudar a la gente de México, a tu comunidad. Aunque no estés monetizando en ese momento, estás ayudando y de alguna forma u otra pues la gente se da cuenta que la intención que tienes detrás. Y esa es la clave. O sea, lo hemos dicho y qué bueno que viene alguien a reforzarlo, ¿no? El secreto está dejar de perseguir el dinero. Dejas de perseguir al gato porque el gato huye. Tienes lo que el gato quiere y el gato viene. Entonces ayudas, ayudas y las personas genera. Justo ayer estábamos dando una masterclass del poder de dar cosas gratis. Y cuando tú das gratis, generas algo que se llama deuda moral en la gente. Oye, esta persona me ha dado tantos tips, tanta información de nutrición, del súper. Sacas un reto, es una deuda moral que ellos tienen subconsciente y dicen, oye, me voy a meter, de alguna forma le tengo que pagar. A mí me encantó eso que acaba de decir Mariana. O sea, en el sentido de que la gente no conoce esto, no sabe esto. O sea, como el secreto de saber los dolores de la gente. Y que tú tengas ese conocimiento, podérselo compartir, poderlo ayudar. Yo creo que, digo, entre otros secretos y estrategias que tengas, usted ha ayudado también muchísimo ya a forjar un nombre, a tener una credibilidad. Entonces es bien importante para todos aquellos que se dedican a esto, pues el compartir, ¿no? A fin de cuentas, conocer, obviamente, como decías, a mi cliente ideal, conozco mi mercado, pero también conozco qué le duele, qué no conoce. Y lo que yo conozco, te lo aporto. Sí, siempre ayudan. Ya después vendrá el tema de monetizar, como lo dijiste. Y es que la monetización llega sola casi, porque la gente te empieza a pedir, oye, y no tienes una mentoria, oye, no tienes un curso, oye. Y entonces la misma gente seguro te va diciendo, oye, pues quiero un reto, ¿no? Pues vamos a hacer un reto. Claro. Y sale la monetización. Y has pensado, o no tienes consultorio físico. No, o sea, empezar consulta y no me daba abasto, entonces ahorita ya es únicamente retos. Y no está en la mente tener un consultorio físico. El clásico consultorio en un hospital donde va la gente y saca consulta. No, la verdad no es para mí estar tanto tiempo encerrada y tanto tiempo sentada. O sea, no, no, no puedo. No, y nada más quería decirlo porque ahí está, ¿no? O sea, tú vives en X ciudad y tienes gente en el reto de qué ciudades? ¿De otros países tienes? ¿De otros países? ¿De dónde? He tenido chavas en Australia, en Alemania, en España, en Francia, en Canadá, en Colombia. Ahorita me están llegando muchas personas de South America, me están llegando muchas personas de Chile, de Perú, Ecuador. Ya está. Entonces, volvemos. La pandemia te está deteniendo porque no quieres rentar un negocio. Vete al digital. Sí, yo creo que lo de hoy la verdad es que todo es digital, definitivamente. Oye, oye, Mariana, ¿qué viene para Mariana Custodio? O sea, ¿cuáles son los planes? Ya tienes 500, ¿qué quieres? ¿Retos de 3,000 o tienes otros programas en mente? ¿Qué viene para la marca Nutri Ideas o para Mariana Custodio? Este, ahorita estoy justo con lo de los retos. Estoy viendo la forma como de crecer más, pero seguir brindando la misma atención porque obviamente hago los retos, hago el grupo, pero no es como que nomás las aviento ahí. O sea, estoy yo todos los días respondiendo las dudas todos los días. Pues al final de cuentas acompañando y guiando a las chavas que se meten. Entonces, el tiempo de retos, sí estoy como muy enfocada en eso. Y ya cuando estoy como en descanso es cuando pienso en los demás proyectos. Y pues bueno, ahorita estamos con productos. Estoy sacando nuevos productos aquí en Espacio Emprendedor. Me están ayudando a hacer el etiquetado para que quede de manera correcta. Me están haciendo. Ahorita ya tengo un monk fruit. Entonces, para las personas que no saben qué es el monk fruit, es un endulzante totalmente natural de Asia. Tiene cero calorías, cero impacto glucémico. Y aquí algo importante es que el mío, mi monk fruit, tiene prebióticos orgánicos. Ok. Entonces, el tema con los edulcorantes, de la mayoría de los edulcorantes artificiales, es que te hacen daños en la microbiota intestinal. Y la microbiota es lo más importante que tenemos. En pocas palabras, es de lo más importante que tenemos. Entonces, yo le quise adicionar prebióticos orgánicos a mi monk fruit para que es un producto funcional. Y en vez de hacerte daño, pues te fortalezca esta parte. Entonces, pues este endulzante que está delicioso. Yo uso uno de esos para, justo en mis paleterías. Que es una bolsita como naranjita, ¿no? Sí. Bueno, el mío no. El mío... Yo uso el, como la marca popular de esta. Y lo peor es que tienes que fijar en los ingredientes. Porque a veces, pues ya ves cómo es la mercadotecnia. Sí. Que nomás porque tiene 0.1 monk fruit hasta el final en la última lista de los ingredientes, pues ya le ponen que es monk fruit. Pero todo lo demás, tú no sabes. Ya que lo sacas, me lo mandas. Ya lo tengo. Y vamos, mándame una prueba. Te va a encantar. Se lo mando a mi chef para meterlo a las paleterías. Porque nosotros tenemos una línea de paletas bajas en azúcar. Ay, no sabía. Y usamos eso. Pues estos podrían ser totalmente sin azúcar. Ah, pues ya está. Hasta podemos hacer paletas keto. Ya salió. Bueno, ahí está. Para todos los que tengan paleterías, no vean este episodio. Porque ya van a saber cuál es mi proveedor. Maldición. Vamos a tener que cortar esta parte del audio, por favor. No, pero bueno. Bueno, es que eso al final hay un gran mercado en eso. Y se me hace muy buena idea ese producto. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Nutridas o qué? Se llama monk fruit porque, o sea, Nutridas. Bueno, Mariana Custodio es la marca ahora, la marca personal a la que vamos a registrar. Porque Nutridas estaba como muy general. Entonces ya va a ser Mariana Custodio. Y ya como el pequeño hijito de Mariana Custodio, pues Nutridas. Y ahí van a salir todos mis productos. Entonces ahorita. En paraguas ya empieza a abrirse ahí. Tenemos monk fruit. Sí. Tengo un té que se llama Golden Milk. Que yo creo que algunas personas ya lo han escuchado. Se llama, es una mezcla de especias de la medicina de Ayurveda. Es súper potente, antiinflamatorio, antimicrobiano. Te ayuda mucho con la concentración o como con dolores de articulaciones. Muchas personas con artritis les funciona para sus dolores de codos y de rodillas y así. Y es súper anticancerígeno a nivel cáncer de colon en las células del intestino. Entonces te lo tomas como té. Ah, bueno, y ese también está adicionado con prebióticos orgánicos. Porque de verdad que la salud intestinal lo es todo. Ok. Y tengo un chorizo vegano. Ese nada más lo tengo aquí en Morelia porque tiene que estar en refrigeración. Tanto el Golden Milk como el monk fruit y los demás productos que voy a sacar voy a tener envíos nacionales. Pero el chorizo en específico, y me lo han pedido en muchísimas ciudades. Pero la verdad es que está muy difícil porque tiene que estar refrigerado. Es a base de champiñones, pero no tiene. Porque el problema con la mayoría de los chorizos veganos o así es que usan soya. Que usan soya o que usan gluten, la proteína del trigo para la textura. Y pues la verdad es que eso no es bueno. Entonces el mío no tiene ni soya ni gluten, no tiene aceites, no tiene conservadores. Es súper bajo en calorías. Entonces básicamente es de consumo libre y está delicioso. ¿Cómo ves, tío? Oye, Mario. Oye, Mariana, pero ya estoy preocupado. Tienes un montón de cosas. ¿Y tú sola? Sí. O sea, bueno, a ver, tipo. A ver, a ver. A ver, explícame por qué es lo que dijiste que hay alguien que te ayuda. Ya, para lo de los retos y todo lo de Instagram estoy yo solita. Y ya para lo de los productos, mi papá está de mi socio y él es el que me ayuda a llevar todo como la logística de la parte comercial. Sí, me pasó a especificar eso. ¿Cómo le haces? O sea, 500 en WhatsApp y Instagram. No se puede. Oye. Si se puede pasar, no es secreto. ¿Y qué más redes sociales usas? ¿Cómo Nutriideas o como Mareas? Ahorita estoy empezando en TikTok, que ya me tardé, pero estoy empezando ahí. Y básicamente nada más esas dos, Instagram y TikTok, porque no, no le he entrado de full a Facebook todavía. ¿Y YouTube has pensado? Lo he pensado y sí le quiero entrar también, pero no tengo el tiempo y no sé muy bien cómo empezar todavía. Ok. Entonces, en eso ando. Oye, está padre y yo creo que aquí nada más como consejo para todos, ¿no? Creo que, y a lo mejor si te sirve algún tip. Ya estás como, hay muchos que están en un nivel ya como Mariana, donde sí es importante que ya vayan pensando en ir creando un equipo. Mariana Custodio es una empresa, ¿no? Y así como alguien que nos está escuchando ahorita aquí en el podcast dice, oye, yo me identifico mucho, ya me ha ido bien. Pero a veces tienen miedo de meter más gente a crecer el equipo. Y si les puedo dar ese consejo es, metan a esa primer persona a que les ayude, sobre todo en la parte técnica. El día que yo hice eso con mi marca personal, el día que contraté a esta primer persona que se dedicó a hacerme diseño, edición, video, pues todo empezó a multiplicarse, porque de repente ese mismo contenido, pues ya lo tenías en YouTube o ya lo tenías en LinkedIn o empiezas a abrir. Entonces, una persona que tú metas full time o puedes tener hasta becarios. O sea, buscas becarios y tienes uno en la mañana y tienes uno en la tarde que no les pagas mucho y te empiezan a quitar toda esta carga operativa, sobre todo de la parte de diseño, la parte de edición. Y ahí es el momento en el que, literal, tu mente se abre y empiezas a darte cuenta, ok, sí, se paga solo, empiezo a crecer más, tengo más manos. Y no necesitas meter a un nutriólogo, como tú dices, pero ya tienes estas manos que te quitan mucha carga y que sí le dan un toque más profesional. Porque, digo, yo con todo respeto, tu Instagram es muy padre, muy natural, pero sí le falta un toque de más profesionalismo. Que la gente lo ve y que diga, oye, hay unos posts que se ve, tienen un diseño más al nivel, Mariana Custodia. Sí, no, y definitivamente es algo que yo he estado pensando y he estado buscando como la persona indicada para ayudarme con esta parte. Porque yo sé que el que yo me concentre en editar los videos, en subirlo, me quita tiempo de concentrarme en lo que realmente es mi área, que es la nutrición y estar creando contenido, obviamente. Totalmente. Entonces, en cuanto yo encuentre como esa persona indicada que me va a ayudar en toda esta parte, yo espero... Vete a una universidad, vete a la Vasco, vete a Montrer, vete ahí y busca o busca tu pública en tus redes, oye, se busca a alguien que quiera aprender de comunicación o que sepa de manejo y te juro que te van a llover, porque así nos llueven a nosotros. Así lo hicimos nosotros sin saber en la agencia y de repente metimos una y llegó una. Y dijimos, ah, mira, qué chistoso. Y ella nos ha llevado a todas las demás. Oye, necesitamos otra más, ya nos dan las cuentas, pum, y te traía otra, y te traía otra. Sí, verdad, ¿no? Se vuelve interesante. Pero ya es empezar a ver esa parte ya de más crecimiento, ¿no? Ya de más crecimiento. Mario, ¿tienes alguna pregunta ahí? Sí, a ver, María, ahí te voy a una pregunta. Dejando fuera el tema de la nutrición, imagínate que tú no estás en el tema de nutrición, pero eres una emprendedora. Y siempre se lo digo a Tito, y más cuando vienen mujeres emprendedoras, y me da muchísimo gusto. Pero mi pregunta es, ¿por qué crees que no hay tantas mujeres? O si sí hay, ¿por qué no conocemos a tantas emprendedoras? ¿Por qué hay más hombres en este mundo? ¿A qué crees que se le da? La verdad creo que a veces no hay como las mismas puertas abiertas para una mujer que para un hombre. A veces en temas de emprendimiento siempre pensamos como en hombres, 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 y no tanto en mujeres cuando en realidad cada vez más se está probando que somos súper capaces, que tenemos las mismas habilidades, que podemos hacer básicamente lo mismo. Pero yo creo que viene como con algo más de cultural y que tal vez a veces las mujeres también nos sentimos así como que, ay no, pero es que yo soy mujer, eso es de hombres. Pero pues es que a veces empezando por ahí, o sea, depende tú qué quieres hacer. Y se respeta, obviamente, si tú tal vez no tienes esa aspiración como de tener tu propia empresa, porque es difícil, es mucho más cómodo ser tal vez un empleado que tú sabes que te va a llegar tu nómina todos los días, martes, ¿verdad? Hacer un emprendedor que la última persona que se paga, pues eres tú misma. Entonces también a veces las mujeres yo creo que les da esa parte un poco de miedo porque más aún si deciden formar una familia, gran peso de la familia y de los hijos y de la casa recae sobre las mujeres. Entonces tienen una doble chamba la de la casa que la verdad, pues no te pagan y que es el trabajo más pesado y tu propia empresa. Entonces yo creo que por ahí también puede ir. ¿Y qué les recomendarías? ¿O qué les dirías a todas aquellas que tienen esas ganas de empezar? Pero igual todavía tienen este tema ahí medio cultural o un loco. ¿Qué les dirías? Pues que son capaces, que se capaciten. O sea, bueno, para empezar que se hagan expertas en lo que quieren hacer, que le estudien y que le aprendan bien, porque tú tienes que saber bien lo que vas a vender. Luego que hagan tal vez un modelo de negocio, que organicen bien, o sea, que se organicen bien, tengan mucha organización y que se avienten a hacerlo. O sea, porque si nada más están pensando, ay, ya la próxima semana lo voy a hacer, el próximo mes primero tengo que hacer esto, primero quiero juntar esto antes de hacerlo, primero tengo que terminar esto antes de lanzarme, pues nunca lo van a hacer. Y yo creo que sería lanzarte y empezar de poco en poco. Ok. Adelante. Me gustó. Oye, Mariana, ya para ir terminando e ir cerrando, danos tres recomendaciones de Mariana en Nutri Ideas en Facebook, digo, en Instagram. Tres tips que te hayan funcionado a ti, como los tres principales tips que te han funcionado para tener éxito en Instagram con tu cuenta. ¿Cuáles podrían ser? La constancia, estar subiendo constantemente, aunque tengas un like, no importa, aunque nadie te convence. Constantemente es cada cuándo. Diario, todos los días. Sí, yo al principio lo hacía todos los días. Ok. Entonces es la constancia de estar posteando y creando contenido. Ok. Número dos, yo creo que es muy importante que la gente sepa quién eres, o sea, grabarte a ti mismo para que la gente sepa quién es el respaldo de esa página. Y obviamente transmitir confianza, o sea, decir cosas. Hablar solamente los temas que estás súper segura, que son ciertos. Ok. No andarte inventando temas que ni al caso. Ok. Estás a hacer, o sea, asegurarte lo que vas a decir es verdad. Porque eso yo me imagino que crea confianza con tu público. Sí, sí, sí. Y crear contenido de valor, o sea, aportar cosas de que a la gente en verdad le interese, o sea, alguien, cosas que tú misma te puedas preguntar de qué hay. Si yo viera esto, me gustaría, me la tería esta receta, me la tería este post informativo, me serviría. Entonces, si tú te pones en el otro lado, puedes más o menos ir pensando qué tipo de contenido puedes crear. Ok. Entonces yo creo que serían esos tres. La constancia, la imagen, el branding personal y pues el contenido de valor. Me encanta. Mariana, si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 15 años, ¿qué consejo le darías? Ay, Mariana, empieza con esto de Instagram seis años antes. Imagínate toda la gente que todavía no se avienta. ¿Qué consejo les das a ellos? Todos los que están ahí dudándola. Hoy ya es tarde. O sea, hoy empieza ayer. No, empiézalo, aviéntate, hazlo. O sea, date la oportunidad y vas a ver que te va a ir muy bien. Pero recuerden que es un proceso lento, entonces no se desesperen. Paciencia. Mario, ¿algo más? Hola, Matos. Felicitarte, Mariana. Estás haciendo las cosas muy, muy padre. De verdad, tienes un amor a la comunidad. Ahorita estaba checando tu Instagram y todo. Creo que te han funcionado muy bien las estrategias que has utilizado. Creo que los retos es algo muy poderoso. Y es algo que hoy en día la gente busca mucho y está muy de moda por ponerlo así. Yo creo que es una buena estrategia que has utilizado. Todo el tema de contenido de valor. Así que, claro, felicidades que sigas así. Sobre todo, ayudando a tanta gente que al fin de cuentas es el resultado. No tanto el dinero, sino también el sentirte satisfecho en el sentido de que le estoy cambiando de alguien, le estoy ayudando. Yo creo que eso no tiene precio. Yo creo que es lo que más te puede dar satisfacción darte cuenta que estás ayudando a tantas personas. Aunque sea una persona, darte cuenta que pudiste hacer su vida mejor. Es la mejor satisfacción. Y yo creo que es lo que en verdad te llena. Pues muchísimas gracias. Gente, entiendan que el mundo es global. Entiendan que esta pandemia nos ayudó a muchos a despertar y entender que puedes hacer negocios fuera de tu ciudad, fuera de tu colonia. Irte al mundo global. Si estás en un país que a lo mejor la economía no está bien, pues ahí estarán las redes sociales para que empieces a cobrar en dólares, para que empieces a cobrar en euros, para que no dependas de esa economía. Qué mejor que vivir en pesos y cobrar en dólares, cobrar en euros. Eso está sagroso. Entonces simplemente necesitas ponerte chingón con tu tema, disciplinarte, estudiarlo, volverte un experto en tu tema, estudiar, 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 aprender un poco de marketing, aprender un poco de redes sociales y diversificar. Así que les recuerdo a todos, ya tenemos listo el programa de entrenamientos de la Academia de Emprendimiento 3.0 para el 2021. Todos los que quieran conocer los programas, escríbanos por privado, en redes sociales. Ya tenemos las certificaciones de marca personal. Tenemos el PEC 2021 para planeación. Nos vamos, Mario, tenemos el Bootcamp en Guatapé, Colombia. Los que quieran asistir a un Bootcamp presencial, nos vamos a Guatapé, en Colombia, un pueblo espectacular a una hora de Medellín. Los que quieran información, vamos a tener un invitado especial en ese Bootcamp, Mario. Ya les decimos quién, no, todavía no. Todavía no, pero vamos a tener un invitado especial en el Bootcamp. Así que todos los que quieran más información de entrenamientos, escríbanos en privado. Mariana, muchísimas gracias por haber estado en The Tito Show. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Ha sido un placer. Mario. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias y gracias a toda la gente que nos acompaña. Gracias a toda la gente de Espacio Emprendedor, como siempre. Allá están muy contentos trabajando. Gracias a todos. Gracias a Fabián, que también está ahí atrás de cámaras preparando todo. Pónganse chingones a darle con todo este 2021. Esto fue The Tito Show. Bye, bye. ¡Aplausos, Gómez! Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.